En este video te voy a dar tres tips para que puedas importar y comprar de Estados Unidos. Generalmente cuando hago los Zoom o en los Live o en el curso Emprende Importando que te recomiendo que te sumes a nuestra tribu, que te sumes al canal de YouTube y que veas todo el contenido que estamos regalando, pero sobre todo esperate, esperate porque pronto hacemos el lanzamiento del nuevo curso Emprende Importando que está en dos palabras TREMENDO, más de 100 videos, donde vas a ver un montón de temas que son de tu interés, de conocimiento y de información que te van a dar esa pepita ahora para que puedas importar de todas partes del mundo. Pero por qué te digo esto, porque realmente aparecen todas esas consultas constantes y esto es lo que hemos ido desarrollando y te lo quiero compartir en este video. Vamos a ver los tres tips para poder comprar y saber comprar en Estados Unidos. Dale, vamos a verlo. Mayoristas, seguramente que es algo familiar y que constantemente ha estado comprando, pidiendo comentarios, ha pedido referencias, pero no todos son mayoristas. Mayoristas. Hay muchos que son distribuidores de mayoristas. El mayorista es aquel que está importando cantidades de otras partes del mundo y tiene un porcentaje de venta muy muy importante y que dentro de su canal de comercialización aparecen los distribuidores, que hay distribuidores mayoristas también y distribuidores minoristas. Por lo tanto, la palabra mayorista es fundamental que identifiques realmente si le estás comprando a un mayorista en Estados Unidos o a un distribuidor de ese mayorista. Esta posibilidad te da que primero compres con un porcentaje diferente al que le comprarías al distribuidor, porque todos obviamente tienen que ganar este proceso de venta, pero a su vez te va a dar la oportunidad de empezar a generar una relación comercial y un récord de forma de compra. Que ese récord de forma de compra muchas, muchas veces te da la posibilidad que al final del año, según el acuerdo que hayas hecho con el mayorista, tengas un rebate, tengas un beneficio de puntuación, tengas alternativas diferentes por estar comprándole productos a esos mayoristas. Por lo tanto, no confundir distribuidor con mayorista. Si puedes llegar al mayorista real de ese producto, vas a poder tener otra forma de relacionarte, inclusive, llegado al momento, puedes llegar a tomar representaciones de ese mayorista en donde estés en Latinoamérica. Vamos al segundo, liquidadoras. Esto he hablado un montón sobre el tema liquidadoras. El 2021 lo metimos de cabeza, era algo muy poco frecuente, un término que algunos emprendedores no tenían muy claro. Muchos emprendedores y emprendedoras compran por courier, pero para hacer una escala hay que tener un desarrollo mejorado, sobre todo, a largo y mediano plazo. ¿Por qué te digo esto? Y se me trabó un poco ahí el tema. ¿Por qué te digo esto? Porque la liquidadora te da la oportunidad de comprar un mix de productos de retail que están y se entregan, ¿por qué? Porque son fuera de temporada, porque es un producto que esa línea ya no la hacen más, porque están rematando y haciendo un cambio de línea de productos. En todo Estados Unidos están las liquidadoras y en Miami por especial hay cantidad de liquidadoras, pero hay algunas muy muy puntuales que nosotros te recomendamos en nuestros cursos. ¿Por qué? Porque los productos son muy buenos, vienen productos de evolución de los clientes, ya sea de cualquiera de las grandes tiendas retail. Y eso te da la oportunidad de que si el producto está en el mercado a un valor de mil dólares, tal vez la puedas comprar a doscientos o trescientos. Si el producto está a un valor en el mercado de ochenta dólares, tal vez la puedas comprar a diez, a veinte o veinticinco. La liquidadora te da la oportunidad de encontrar esa pepita de oro para invertir poco capital e ir probando en la activación que tengas realmente para tu mercado. Sí, no vas a tener más muestras. ¿Por qué razón no vas a tomar muestras? Porque es un mix de productos a muy bajo precio que te da la oportunidad de que si compras ese lote, lo compres a un valor cincuenta, sesenta, cuarenta, setenta por ciento más barato que lo que está en el mercado americano. Imagínate lo que puede estar en tu mercado en destino. La liquidadora es algo muy muy importante para empezar a emprender y sobre todo para ir analizando cómo es el desarrollo en tus avatar y sobre todo cómo vas llegando con la alternativa de productos por tu e-commerce a esos mercados que realmente estás haciendo una activación paso a paso. Mix de productos. Dani, ¿qué se trata esto? Hay empresas que hacen mix de productos que no son mayoristas, no son liquidadoras, pero compran ofertas de todas partes. Es un dato muy especial que ha ido saliendo mucho en el 2021. ¿Por qué? Porque no tenían el poder de compra de la liquidadora porque la liquidadora compra contenidos completos, lotes grandísimos, como el mayorista hace importaciones a escala. En cambio, empresas de mix de productos van comprando pequeños lotes de oportunidades y tratan de venderlo inmediatamente con un markup no tan grande. Este mix de productos hace que en esa empresa encuentres, en vez de un contenedor de herramientas, dos pares de herramientas, un pares de ropa, un pares de juguete, un pares de tecnología y así un poco de cada cosa. Este mix de productos te da la posibilidad de si vas a emprender importando con poco capital, dices, bueno, puedo comprar valores más pequeños, veo en la mercadería, veo en el estado que llega, cómo lo presento en mi e-commerce y en base a eso voy viendo si para posterior me voy a focalizar sobre las liquidadoras o me voy a focalizar sobre los mayoristas. El mix de productos te permite identificar si esa línea de productos en menor escala te da la pauta para especializarte en ciertos commodities o de acuerdo a tu análisis de avatar, cuáles son los nichos que vas a activar. Es muy interesante este nuevo desarrollo que surgió en el 2021, sobre todo porque había empresas que no podían incorporar cantidad de mercadería porque se estaba moviendo muy rápido y que había problemas de transporte. Te recomiendo ubicar empresas con mix de productos, te va a dar una alternativa diferente y sobre todo, y sobre todo, seguir aprovechando las ofertas que ambas, como las liquidadoras, te ofrecen que son realmente impresionantes. Como habrás visto, hay tres alternativas muy definidas y muy claras para importar y comprar de Estados Unidos. Lo importante y lo fundamental es que al momento de hacerle análisis de compras, identifique los procesos de importación, cuál es el valor del producto que voy a importar y la cantidad y la inversión, cuál es el costo en origen, cuál es el costo del transporte internacional, cuáles son los gastos en destino, cosa que ese valor englobe toda tu inversión. Hay muchas veces que los emprendedores y emprendedoras tienen el valor de la inversión del producto, pero luego se encuentra que los otros costos que no son indirectos, son directos a la operación, está faltándole y empieza a buscar fondos de donde no hay. Te invito a que sigas viendo nuestros videos y nos vemos en el próximo. ¡Chau, chau!